El incendio de Sierra Bermeja se convierte en el primero de sexta generación que se registra en España. Pero, ¿qué significa este término? Son incendios que ocupan muchos cientos de miles de hectáreas y que al final generan un clima propio. Son capaces de generar vientos propios de tormenta a varios cientos de kilómetros. Es decir, son capaces de modificar la meteorología a su alrededor. Desprenden tal cantidad de energía que forman columnas de humo que acaban explosionando cuando llegan a la atmósfera. Es lo que se conoce como las llamadas tormentas de fuego. El primero tuvo lugar en Chile en 2017. Calcinó casi 600.000 hectáreas y desde entonces los ha habido en prácticamente medio mundo. Son tan potentes que no existen medios humanos y técnicos que puedan con ellos. Y se convierten en inextinguibles, imposibles de apagar, al menos por un tiempo. Cuando llegan estos fenómenos hay que asumir que hay veces que es necesario esperar el movimiento adecuado, retirar los medios para evitar peligros y cuando la condición medio ha cambiado poder atacarles. El concepto de las generaciones se usa para describir cómo ha ido evolucionando el comportamiento de los incendios a lo largo de los años. El cambio en la vegetación y el aumento de las temperaturas han hecho posible que aparezcan esta nueva generación de incendios más virulentos. Fuegos impredecibles e inabarcables que cada vez van a ser más frecuentes y que van a ir a más, dicen los expertos. Si no tomamos medidas para combatir el cambio climático, de momento parece que no están siendo suficientes.